Israel intercepta un velero con 13 mujeres de los cinco continentes que intentaban romper el bloqueo en Gaza. Un bloqueo por tierra, mar y aire que ya dura 10 años. Entre las activistas que habían partido de Barcelona con destino Gaza, la premio Nobel de la Paz Mary Ann McGuire o la fotógrafa española Sandra Barrilaro. Centenares de palestinos esperaban ansiosos la llegada del barco y han sufrido una decepción más al fracasar esta nueva iniciativa de la Flotilla de la Libertad. Es un puro acto de piratería el que ha llevado a cabo la marina israelí en aguas internacionales contra un barco en misión humanitaria. Lo ocurrido es un acto de terrorismo y piratería que va contra todas las normas del derecho internacional. Esto equivale a un crimen de guerra perpetrado por Israel contra 13 activistas internacionales. No sabemos nada de ellas porque el contacto está interrumpido. Unas horas antes, la artillería israelí abría fuego contra varias posiciones del movimiento islamista Hamas en diferentes puntos de Gaza. Era su respuesta al disparo desde la franja de un proyectil de mortero que impactó en la ciudad israelí de Zerot. Al menos tres palestinos resultaron heridos. No hubo heridos en el lado israelí, aunque dos personas tuvieron que ser atendidas por ataques de pánico. Ningún grupo armado palestino en la franja ha reivindicado el lanzamiento del proyectil.